Música Este desarrollo tiene como finalidad facilitarle el trabajo al ingeniero civil o al ingeniero de transportes, que le permita a ellos tener información más precisa del campo, en este caso las carreteras, en temas de seguridad vial, en temas de inventarios, de ver específicamente fallas en el pavimento, tomar medidas más precisas y usar toda la tecnología que está disponible, como son datos, información de GPS, usar mapas digitales, información de distancia, y todo con la menor intervención del hombre, obviamente, que eso puede agarrar algún tipo de error. Música Sí, a nivel internacional hay diferentes versiones, equipos de auscultación, que recoge información de video, información georreferenciada, y hace diferentes tipos de mediciones en las carreteras, en las zonas urbanas. Digamos, nosotros hemos adoptado una tecnología que ha sido desarrollada propiamente aquí, usamos información que está adecuada a nuestra realidad, sobre todo eso es lo más importante. No estamos importando una tecnología, sino que estamos partiendo de una necesidad local a hacer un desarrollo. Música Veníamos tradicionalmente realizando un proceso manual, gente caminando sobre la vía, en plena luz del día, interrumpiendo el tránsito, con riesgo de accidentes, y con un régimen de productividad del orden de los 5 a 10 kilómetros por día. Nosotros hemos desarrollado una plataforma que nos permite hacer lo mismo, pero con un régimen de 200 kilómetros por día, lo cual, con la certeza de que no existe manipulación de la información, la información es georreferenciada, todos los procesos se encuentran sistematizados, de tal manera que es fácil exportar la información a diferentes plataformas, y poder importar imágenes virtuales, así como la generación de reportes de acuerdo a lo que requiera el cliente, el usuario. Música Cabe señalar que este equipo de auscultación nos permite a nosotros, con el video ruta, realizar todo el levantamiento de inventario de las vías, y el video pavimento hace medir la condición, hace una evaluación de la condición superficial de los pavimentos, ya sea en zonas urbanas, en zonas en carreteras, y como en zonas donde no existen pavimentos. Música Nos puede servir también para controlar el avance de obras, podemos registrar obras antes y después, y hacer comparaciones, cómo se ha ido el avance, monitorear el seguimiento de avance de obras. También podemos utilizarlo para medir parámetros de aceptación de contratos, porque los contratos de las concesiones están sujetas a parámetros de cumplimiento. Entonces también hay un tema de utilización contractual, otro de control y otro de seguridad. Pienso que le podemos dar mucha utilidad a la plataforma que ya está desarrollada. Música Bueno, hemos sido los número uno ganadores en este proyecto, y hemos demostrado que esta tecnología ya funciona, es una tecnología que se llama las casas calientes limpias, las casitas limpias, o las casitas calientes, que es como nos dicen en los pueblos. Lo único que hemos hecho es introducir la energía solar, hemos hecho cocinas mejoradas a leña, el muro trombe, y después nos dimos cuenta que dentro de la casa estaba toda cochina, por el humo, etcétera, lo hemos limpiado y le hemos puesto otro techo para que el calor se mantenga. Música Lo que hemos logrado, en un promedio más o menos de las casas, es unos 10 grados centígrados de diferencia, de temperatura entre afuera y adentro, que es un montón, por ejemplo, en las zonas de Puno, y en otras épocas, el frío es tan fuerte que afuera se tiene la nevada, se está la nieve, el granizo, que es de menos 10, menos 5 grados centígrados, todo está congelado afuera, y antes las casas dentro, estaban a la misma temperatura, adentro también estaban congelados, lo que estamos haciendo ahora es cerrar todo, aislar todo, meterles calor durante el día, que el sol está quemando, pero no tienes dónde ponerlo, lo guardamos dentro de la casa, entonces la casa ya está más caliente, entonces si afuera está menos 5, más 10, tenemos más 5 adentro, entonces ya tienes el agua líquida, ya la puedes calentar un poco, etcétera, y ya puedes estar bien, ya no tienes que, aparte de dormir con 4 o 5 frazadas, duermes al peso, y te congelas, ahora ya no, o sea, puedes soltar unas cuantas frazadas, estás tranquilo, más suelto, y más caliente, eso es lo que estamos logrando ahora, lo que estamos haciendo ahora, como universidad, universidad e investigación, es que no solamente sea este promedio de 10 grados, sino que sea más, y hemos logrado en algunos casos 16 grados, 20 grados, pero no es el promedio, porque depende de tu casa, cómo lo has construido, y cómo, orientado hacia dónde está, por el sol, si está en muy buena posición, el sol le va a dar más tiempo, aprovechamos ese calor, y te va a calentar mucho más, si es que lo tienes de otra forma, no va a ser tanto, bueno, este proyecto está siendo financiado por el Concitec, nuestro gobierno, y asciende a 500 mil soles, y va a tardar dos años, a los dos años nosotros entregamos el documento, para que pueda ser replicable, para todo el Perú, Comenzó en el 2007, utilizando simplemente, vidrio y listones de madera, y bueno, entonces, eso empezamos a instalar una casita, otra casita, y veíamos cómo iba funcionando, sabíamos que en principio, se lograba el objetivo, que era calentar la casa, pero había algunos problemas, ya del mantenimiento, la duración de esta tecnología, porque por ejemplo, el tema del vidrio, siempre cuentan una anécdota, que como hay animales en la granja, entonces un día estaba pasando, un toro por ahí, se vio reflejado en el vidrio, entonces pensaba que había otro toro ahí adelante, y lo invistió, claro, ya sabíamos que vidrio no funcionaba, porque incluso los mismos chiquitos, con la onda, le tiraban un vidrio, le rompían el vidrio, con la pelota, no iba a funcionar, entonces empezamos a cambiar a plástico, lo utilizamos, y como tiene algunas otras propiedades, digamos físicas también, pero igual funcionaba, pero también nos dimos cuenta, que las casas no calentaban, lo que deberían hacerlo, según los números que hacíamos, y la observación fue que todas las casas estaban construidas, tenían bastantes agujeros por donde salía el aire, entonces así fue que dijimos, vamos a empezar a tapar los agujeros de las casas, arreglar un poco las puertas, y igual era demasiado, digamos, todavía no llegábamos los niveles que esperábamos, en la teoría, ahí fue que, en uno de nuestros viajes, conversando con las personas, un señor nos invitó a su casa, y lo que este señor hacía, para poder mantener un poco más caliente su casa, era, al techo le ponía un falso techo, con arpillera, que es este material con que hacen los tacos de papa, así, entonces él hacía este falso techo de arpillera, y así como que evitaba que el aire caliente, se iba saliendo por su techo, que muchas veces es techo de paja, ahora ya más de calamina, y la misma idea que él tenía, la copiamos, y entonces, su misma idea de él, empezamos nosotros a poner este falso techo, de arpillera, y lo pintamos con yes, o con pintura blanca, un poco para que el aire caliente, no se escape por el techo, y así fue que, gracias a él, empezamos a aprender algo, ahora, hay otro problema, que de ahí fuimos aprendiendo, digamos, con el trabajo, lo que pasaba era que, justamente, las cocinas tradicionales, no tienen una chimenea, y el humo, se queda todo en la casa, entonces, antes, con los agujeros, el humo salía más, salía por las puertas, por las ventanas, por el techo, ahora, como vimos, se llevaba también la casa, el humo, todo el humo se quedaba, entonces, estábamos empezando, a tener un efecto negativo, contra la salud, y es por eso, que nosotros, lo que instalamos cocinas mejoradas, cuando instalamos los muros, para no tener este problema, con el humo, y así que, digamos, que todo este kit, que tenemos para calentar las casas, siempre incluye, las tres cosas, nosotros, es por eso, que nosotros tenemos, este kit tecnológico, para calentar las casas, que constituye, en estas tres tecnologías, que son, el tema de, salir el muro trombe, hacer el desalimiento, de techo, de puertas y ventanas, y, estará la cocina mejorada, hay un tema clave, que sucede siempre, que hay una inundación, o un terremoto, o un desastre, que es la falta, de un saneamiento adecuado, si ponemos el caso de Pisco, a la semana, nosotros estuvimos a los dos días ahí, que dos días, al día siguiente, fuimos y vimos, en Tambo de Mora, que la gente no tenía un lugar, donde hacer sus necesidades, y nosotros venimos trabajando, desde hace 15 años, con unos baños secos, que los implementamos, en los asentamientos humanos, pero que, de alguna manera, dijimos, esto también, es aplicable, para emergencias, los baños, que hemos trabajado, con el TINCIT, y hemos desarrollado, dos prototipos, ambos son secos, no usan agua, uno de ellos, lo que hace es, aplicar, un material secante, a las heces, eso es lo normal, que nosotros, trabajamos, en los baños secos, en los medios rurales, en las zonas periurbanas, pero aquí, lo que hemos hecho, es desarrollar la tecnología, para que esto sea más fácil, y más amigable, a la gente. La ventaja, de un sistema, como el del saneamiento seco, es que, tanto las heces, como la orina, de manera separada, pueden procesarse, y pueden servir, como nutrientes, para la agricultura, hay otra ventaja más, que puede servir, como la energía, y la orina, se separa también, en bidones, o podemos tener un tanque, donde se guarda la reserva, con las heces, lo que vamos a hacer, es una vez que, se llene el contenedor, lo retiramos, y podemos hacer, tres procesos, el primer proceso, podemos hacer, preparar un compostaje, podemos agregarle, otros materiales orgánicos, o plantas, y al hacer el proceso, de compostaje, destruimos los patógenos, que hay en las heces, y eso se convierte, en un compost, que es un, un suerte de abono, para el campo, de la agricultura, entonces, al destruir los patógenos, ya eso está saneado, el otro proceso, que estas heces, se puedan dar, como alimento, a las lombrices, californianas, que entonces, desarrollar un proceso, de lombricultura, las lombrices, se lo comen, y lo que arrojan, las lombrices, ya es el humus, y el humus, es un concentrado, de nutrientes enorme, que ayuda, a mejorar también, la agricultura, y el tercer proceso, que se puede hacer, con las heces, ingresarlo todo, a un biodigestor, y en el biodigestor, podemos, desarrollar energía, como metano, y eso ayudaría mucho, a, por ejemplo, en zonas rurales, a generar energía, luz, para la cocina, etc. En el caso de la orina, la orina de por sí, su propiedad es, es piúmparecida, a la de la uria, la uria química, que se usa en los cultivos, y tiene grandes propiedades, y en gran proporción, por ejemplo, el fósforo, potasio, e igualmente el nitrógeno, ¿no? Y eso nos ayuda mucho, en la agricultura.